Pero basta de cotilleo. ¿Vamos directos a lo que nos interesa? Ha dicho en público que accede encantado a pintar mi retrato. Me cuesta trabajo creerlo. Pues créaselo, mademoiselle. Créaselo. ¿Qué opina? El duque Wolf-Helenia lo adora. ¿Quién? Un amigo. Un amigo muy querido. Digamos que un amigo íntimo. ¿Y está en París en este momento? ¿Quién sabe? El duque viaja mucho. ¿No le acompaña a usted en sus viajes? A veces sí. A veces no. Wolf-Hong es un artista. Un artista que resulta no poseer ningún talento. Así que en lugar de pintarme él mismo, se lo encarga a otros artistas. Comprendo. Aún no me ha dicho que le parece este Whistler. Si no fuera gracioso, sería ridículo. Vaya, es usted cruel. Me gusta la crueldad en los artistas. Tiende a dejar un amargo sabor de boca.